¿Cuánto cuesta hoy en día ahorrar? Así opinaron los generaleños. Con todo lo que necesita, o sea, con todos los gastos que hay, no lo consigue, jamás. A tamaño poco hubiera, cuesta ahorrar mucho, porque está muy mala la situación, o sea, aquí casi no hay ni trabajo, el desempleo está muy malo. Ah, ya sí, sí es duro, porque la situación está muy, muy dura. Y esos impuestos que metieron y el gobierno y todo eso, ¿qué va? Para un experto en temas de finanzas, existen tres pasos importantes que las personas tienen que tomar en cuenta para lograr una misión que para muchos es casi imposible. Un hábito se construye a través de una guía y de un proceso. ¿Cómo se hace? Se hace a través, insisto, primero decir si es posible. Dos, de cambiar la dinámica que tenemos hoy. ¿Cuál es la frase típica que decimos? No me alcanza. O sea, cuando usted pregunta, ¿por qué no ahorramos? Y la frase es, de 8 de cada 10 dice, porque no me alcanza. Y entonces hay que darle vuelta. Primero es el ahorro y después es el gasto, el consumo, o sea, dentro del, lo que uno llama el presupuesto familiar, que es una herramienta que debería usarlos todos. La tercera, y es que usted tiene que tenerlo contemplado dentro de un presupuesto. Eso nos cuesta cuando uno le dice a las familias o a las personas, ¿y usted sabe cuántos son sus ingresos? Claro, 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 claro. Y sus gastos comienzan las dudas. No, mire, yo todo lo tengo aquí, yo lo llevo. No es cierto. El hábito del ahorro se puede considerar como fundamental y bien usado. Puede ser una garantía de calidad de vida. Yo lo que siento es que una vez que usted aprendió a ahorrar, le incursó el sabor. Y entonces cuando dice, hijo, hice 100, pero que voy a tener 200. Y tiene 200 y dice, que voy a tener 250. Y comienza a entender la dinámica que tiene el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un tema interesante y es que una vez que se genera un fondo, ese mismo fondo genera una condición diferente. Ya va generando interés, ese colón cayó, va, o sea, cada día va creciendo. Pero no lo vea como un tema de corto plazo. Véalo como un tema de largo plazo. El ahorro es un tema, insisto, de hábito, de largo plazo. Hoy hay muchas personas que dicen, es que para qué tal mil pesos y tal vez tienen 25, 30 años de trabajar. Vuelvo, si hubieran ahorrado 500 colones por día o si hubieran ahorrado 2 mil colones por semana, ¿cuánta tendrían guardado hoy? Con independencia y el interés que le paguen. En este 2020 la recomendación es, inténtelo, sin importar la cantidad.